MIS INICIOS DE MI CARRERA, CUANDO ESTABA MÁS PEQUEÑO, CREO QUE ME BUSCABAN POR LO QUE HABÍA HECHO MI PAPÁ EN EL DEPORTE Y TAL VEZ NO TANTO POR LO QUE HABÍA HECHO EN EL ATLETISMO, IGUAL YO ESTABA EMPEZANDO Y ERAN MIS INICIOS Y CONFORME FUERON PASANDO LOS AÑOS YO FUI CREANDO MI PROPIO NOMBRE EN EL ATLETISMO Y TODOS LAS COMPETENCIAS QUE HE GANADO, QUE HE PARTICIPADO, CLASIFICACIONES Y TIEMPOS QUE HE HECHO Y ESO FUE LO QUE HIZO QUE MI NOMBRE, QUE SUGÍA MI NOMBRE, JERALD DRUMON EN EL ATLETISMO. USÓ LA BETA JERALD DRUMON, MEDALLA DE ORO PARA COSTAR RICA PARA JERALD DRUMON, CON POSIBILIDADES DE IR A JUEGOS OLÍMPICOS EN TOKYO 2021. NUNCA HA TENIDO UNA CARRERA TÁ EMOTIVA COMO HOY. SINCERAMENTE LLORÉ DESPUÉS DE TERMINAR. Y NO LLORÉ POR NO HA HA REALIZADO LA MARCA, SINO POR TODO LO QUE HE PASADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ENTONCES LA VERDAD QUE ME SIENTO MUY CONTENTO DE ALCANZAR METAS Y OBETIVOS DESPUÉS DE TANTOS AÑOS DE FUERCE. SÚPER ORGULLOSA, Y... YO SÉ QUE ES UN ESFUERZO DE MUCHÍSIMOS AÑOS, Y ES ALGO, BUENO, INCREÍBLE, IMAGINESE QUE EL LLEGUE A UNAS LIMPIDADAS, BUENO, ES MARAVILLOSO, ¿VERDAD? SIEMPRE ESTÁ VIÉNDOME Y ESTÁ APOYÁNDOME, CREO QUE HASTA LA HA VISTO LLORAR POR COMPETENCIAS QUE HE HECHO, RÉCORD NACIONALES QUE HE HECHO, ENTONCES YO SÉ QUE ELLA SIEMPRE VA A ESTAR EN MI CASA APOYÁNDOME, SÉ QUE SIEMPRE HE CONTADO POR EL APOYO DE ELLA, CADA VEZ QUE YO GANO UNA COMPETENCIA, YO ME SIENTO FELIZ DE QUE ELLA ESTOY ORGULLOSA DE LO QUE YO ESTOY LOGRANDO HOY EN DÍA, ENTONCES, LA VERDAD QUE MUY CONTENTO DE DARLE ESAS ALEGRÍAS A MI AMÁ. CREO QUE ESTE AÑO PUEDO DAR GRACIAS A TODAS LAS ENTIDADES, Y FAMILIARES, Y AMIGOS, Y GENTE QUE ME HAN APOYADO, PERO CUANDO HE TENIDO UNOS AÑOS DUROS, CREO QUE MUCHA GENTE ME HA DADO ENTIDADES, Y CREO QUE ESO MUY DIFÍCIL, PORQUE SIN APOYO, ES MUY DIFÍCIL LLEGAR A COMPETIR CON RIVALES INTERNACIONALES QUE CUENTAN CON MUCHÍSIMO APOYO, PORQUE SON PAÍSES MÁS DESARROLLADOS QUE NOSOTROS. TENGO MUCHOS COMPAYEROS QUE FUERON A BUDEALES, JOBIDELES CONMIGO, MUCHAS COMPETENCIAS, Y HOY CASI QUE NADIE ESTÁ DE MI GENERACIÓN, SIN EMBARGO, YO HOY ME ENCUENTRO AQUÍ LUCHADO POR EN ESEÑO ESTODAVÍA. COMO UNOS CUARENTA METROS. COMO UNOS CUARENTA METROS, ¿Verdad? NO TENÍAN UN ARRANQUE MUY FUERTE EL CASO DE GERALD. PERO CUANDO SE EMBALABA. SE EMBALABA. EL CASO DEL HIJO DE GERALD, QUE HOY COMPITE A LAS 8 DE LA NOCHE CON 41 MINUTOS, ES UN MUCHACHO QUE HA HECHO TODO EL PROCESO DE SELECCIONES, QUE EN ANTREITISMO TAMBIÉN ES IGUAL, HA HECHO TODO EL PROCESO Y HA IDO MEJORANDO MUCHO SUS TIEMPOS. AHORA, LA COSA HAY QUE PONERLA EN CONTEXTO. ESTÁ PELEANDO ENTRE LOS MONSTRUOS DE LOS MONSTRUOS. ES BIEN COMPLICADO CLASIFICAR A UNA FINAL EN JUEGOS OLÍNOS.